Si sientes que no te amo, no es mentira, es la verdad Tantas veces me han fallado, que me cuesta volver a confiar Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Y es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme No puedo enamorarme de ti Caso, baby Pero tú sabías Ay, sorry Mala conmigo, bebé Jensen Caso, baby Girl, you say Mala conmigo, bebé No puedo drawn, me Felipe No puedo enamorarme de ti Además, no puedo enamorarme de ti Mal müssen la agua Durante tiempo y a mi No puedo enamorarme de ti Gracias.